Y en esas dos personas de la cara de la posada de las comisiones queremos recordar también a todos los vinculantes de la raza de Juan con ellos, o a través de ellos, tendría esta medalla de valor que no la hace el Consejo de Liberante sino en nuestra persona, con nuestra representación los ciudadanos de la ciudad de Posadas reconocer a Eliana María Cruzito y al cabo principal Jorge Isabelino Cortés